Muy bien, arrancamos. Les dijimos que vamos a hacer un pollo al champiñón para cuatro personas. 250 pesos va a ser el costo de este plato, ¿de acuerdo? Y voy a poner ya, automáticamente, pongo a calentar una sartén o un sotuar. ¿Cómo se llama esta? Este es sotuar, porque tiene los costados a 90 grados. Igual vos nunca le decís sotuar. Siempre decís voy a poner la cebolla en la sartén. Voy a atuar, digo yo. Hoy voy a atuar. Dame, dame, dame. El huevito se puede ir, ¿eh? Bueno, arrancamos. Pollito, pollo al champiñón. De movida te digo que si vas a comprar un pollo mediano, un pollo de 10 cabezas, 2 kilos aproximadamente. ¿10 cabezas un pollo? Bueno, les voy a contar cómo es la cosa. Mientras los voy trozando. Chicos, esto lo explico. Lo expliqué varias veces, muchas gracias. Voy a empezar a trozar. Cuando hablamos de un pollo de 10 cabezas, estamos hablando que el cajón de pollo habitualmente tiene, ¿cuánto? 20 kilos de peso. Claro. Y en la jerga... Pollística. Pollística, polleril. Se dice que si hay 10 pollos dentro de un cajón de 20, son 10 cabezas. Pesa 2 kilos cada uno. Ah, cabezas de ganado. Exacto. Es un pollo mediano, de acuerdo, ideal para 4 personas. Lo voy a trozar. El pollo, 80 pesos, arrancamos con la cuenta. Voy a tener el cuarto trasero. Voy a hacer un corte. Voy a separar pechuga de patamuslo. Sostengo la cadera. Con una mano en el aire muevo y voy a dislocar el fémur de la cadera. De esa manera lo puedo trozar mejor. Después tomo de nuevo de acá. Ah, presión. Ahí está. Y tengo listo este púrmulo. Claro, pero en la pastelería no pasa. No pasa. Esto en la pastelería no pasa. ¿Qué estoy haciendo? Estoy desprendiendo la patamuslo de la carcasa directamente. ¿Qué ha tirado ese cuchillo? Yo estoy como una hora. Ahí está. Primero, pero... Porque es de madera tu cuchillo. Primero lo que hice fue no cortar ningún hueso, sino que lo desprendí y fui por el cartílago. Después te voy a enseñar lo siguiente. Te voy a enseñar algo. Mirá, en la parte trasera de la cadera voy a sacar una piecita, que es como un lomito. ¡Qué rico! Un lomito, ¿sí? Del pollo, súper rico, mirá, muy tierno, que lo retiro desde el rabo, desde la cola, hacia donde estaría la cabeza, mirá. Yo ya te dije, me peleaba por el rabo con mi abuela. Por esto se pelea la gente, por esto se pelean los hermanos, ¿de acuerdo? No sé por ni que tenía rabo. Ahí está, me voy acomodando un poquito. Debóralo de afuera. Bien. Nunca no vieron. Ahora, tenemos separado entonces la pata muslo y el lomito, si querés, sacáselo. El lomito ese lo vas a comer después. El lomito ese es el más rico. Es el más rico. Es muy, muy rico. Ahora, pata muslo. Por eso es tan barato, porque solo comés eso. Comés eso, no, no. Mirá, la pata muslo. Claro. Fíjense esto, chicos, mirá, Pau. Sí. Acá tengo la articulación de la pata y el muslo. Sí. Sobre esta línea de grasa que se ve ahí, donde apoyo el cuchillo, hay cartílago. Si yo me apoyo en esa línea, no hago fuerza y puedo... Ustedes muy bien la anatomía del pollo, sí, sí. Me gusta, sí. Fíjate, acá voy a hacer lo mismo. Vos en tu casa esto lo podés hacer sin problema, ¿ves? Lucho con los huesos. Claro. Claro. Pero no tenés que cortar el hueso, sino que tenés que separar eso. Pero fíjate que es suave. Mucho más fácil que con la mano, mirá. ¿Ves? Retiro ahí, voy hasta el extremo y acá puedo cortar sin problema. ¿Qué va a pasar acá? Voy a encontrarme con una pata muslo sin la piel. Acá esta es mucho más fácil. Puedo retirar ahí. Y cuando compras, ya así todo sin piel, te sale mucho más caro. Esto hay que saber hacerlo. Esto es un trabajo que... Saludos a todas las pollerías, carnicerías que lo hacen, pero vos en tu casa de verdad lo podés hacer muy fácil. Fíjate, llego al extremo, retiro el exceso de grasa. Cuando trabajen con pollo, vayan a trozar pollos en sus casas, siempre tengan un poquito de papel de cocina. ¿Eso te sirve para un caldo de pollo, por ejemplo? Tendría mucha grasa. Para el caldo de pollo dejaría la carcasa que acabo de sacar, la cadera y demás, con un poquito de carne y ahí haría un caldo por ese lado. No con la grasa que tiene mucha grasa. Para los perros. La pregunta huele como bien. El caldo de hueso es riquísimo. Estuvo bien la pregunta. Estuvo linda la pregunta. Bien la pregunta, muy bien la pregunta. Tenemos entonces acá, mirá, patamuzlo y el lomito sin la piel. Voy a empezar a dorar, así queda bien. Y mientras tanto me queda trozar la pechuga. Un poco de aceite en la sartén. Tengo preparado harina cuatro ceros y acá le estoy mezclando. Algo de tomillo y romero bien picado. Un poco de sal. Qué rico. Qué buena película, Romero. Romero ya... Chicos, miren esto. Yo pensaba en el arquero también. Dime, pobrecito. Que no fue, pobre chiquito, Romero. Ahí está. Mirá, ¿qué estoy haciendo acá? Voy a pasar... Marinar. Exacto. Muy bien, muy bien. Es un... En realidad no es marinar. Otra pregunta te van a hacer. No es marinar, sino es una preparación a la marinera. Ah. ¿De acuerdo? Marinar es cuando tenemos un... Bueno, es así. No me contradiga, por favor, a la invitada. No, no, ya sé, pero no. No, no, pero primero le dijo bien. A nosotros no nos hubiese dicho bien. Ahí está. No se metan. No se metan, claro. No se metan. Mirá, acá te digo lo siguiente. El tomillo lo voy a usar para el final también. Así que te digo que vas a gastar... Ténelo, por favor, Tonguita. Sí, sí, obvio. Eso... No te vayas. Aguantáme. Sí, ya. A las dos ya no vamos. Ese ya hay un laburo. Pégalo, pégalo ahí. Eso lo haces para que mantenga el jugo, ¿no? Esto lo hago para que mantenga un poquito el jugo y también lo hago porque al final de la preparación la harina esa lo que va a hacer es ligarme un poco la salsa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esa harina mezclada con el aceite... La vas a ligar. Lo voy a ligar, va a quedar espeso. Mirá esto. Qué rico. Pollo, entonces, que lo pasé por harina con tomillo, sal, pimienta y algo de romero, lo voy a empezar a dorar ahí con aceite. Bien. Me queda todavía trozar la pechuga. ¿Está bien? Sí. Todavía le falta... Los lomitos que me dejaste ahí, ¿eh? Los lomitos. Los lomitos los tiro ahora sin nada. Uy, eso lo comemos ahora. Sin nada. Ahí va, perfecto. Eso no va... Vamos a chequear que tenga buena cantidad de materia grasa, ¿sí? Cuando digo materia grasa estoy hablando de aceite, aceite de oliva o manteca. Pechuga. La vamos a trozar para dividirlo bien, le voy a sacar los huesos. Huesos que perfectamente podrían hacer un caldo. Ahora... Ahora sí, un caldo. La pechuga tiene costillas... Mirá, ahí se ve perfecto. Sí, la veo. Vas a un poquito más de papel de cocina, Nico, por favor. Como remodelo. Voy a limpiar un cachito acá. Mirá esto. Se le ven las costillas. Mirá esto. Tenés las costillas por ese lado. En la parte superior, costillas. En la parte inferior, costillas. En el medio, cartílago. Sí. Sin hacer fuerza. Mirá. Paso el cuchillo. Busco. Vas a darte cuenta del cartílago porque se ve unas puntitas blancas. Puedo desprender esto ahí. Y cuando me voy hacia atrás, voy a pasar entre el ala y el cogote. Fijate, no hago nada de fuerza. Nada. Mirá. Ahí se ve el cartílago. ¿Ven? Sí, sí, sí. ¿O blanco? Es cartílago. Paso por ahí. Listo. Nico, correme esto de acá porque me lo voy a llevar puesto. Por favor. Ahí va. Tenemos entonces la pechuga acá. Sí. Hago un pequeño corte en el medio. Sí. Un tiki. Levanto. Fijate. Sale, sale eso no. Mirá. Ah, muy fácil. Y voy a encontrarme con la quilla, el huesito. ¿Viste qué fácil? Sí, sí, la quilla. Pongo la mano acá, apágame este. Pongo la mano ahí, tiro para atrás, mirá. Es muy tristeza que estás haciendo. No, no. Nada. Saco la quilla, saco ese huesito, ¿de acuerdo? Sí. Lo único que me queda es este cartílago. Podría ser un buen veterinario. Que no me complica para nada. Mirá. No me complica para nada el corte. ¿Estamos? Yo perfecta. Voy a usar la punta o la segunda falange de las alas. Lo voy a dejar directamente ahí en la harina. Ese pollo no se va a ningún lado. Con piel. No, ahora se lo voy a sacar, mirá. Ok. Voy con las alitas. Ah, ese pedacito de la alita le dejo a la piel. Es rica la piel. Fíjate, el resto, el resto. Sí, un poquito. ¿Sí? De la piel la retiro. Agarro desde la punta. Mirá. Retiro, me voy hacia la ala. Yo te digo, esto si lo querés ver y pausar todo, lo podés ver en telefe.com. Porque yo cuando trato de hacerlo, pongo telefe y pongo pausa, porque no me sale tan fácil. Obviamente. Pero voy aprendiendo. Ahora, es el único momento donde necesito hacer fuerza y cortar bien. ¿Por qué? Porque acá abajo tengo algunas costillitas. Voy a dividir la suprema de pollo o lo que sería, la pechuga de pollo al medio, ¿de acuerdo? Para que me quede más prolijo. Esto es en punta. Acá hay más cantidad de carne, acá menos. Entonces no corto la mitad, sino corto un poquito más acá. Claro, perfecto. Para que sea más equilibrado, eso. Corte, golpe seco. Sobre. La pechuga, pechuga lista, ¿de acuerdo? Me voy a la harina. Vamos de nuevo acá. Sí. Espera, retiro. Si quiero ahí, parte de la grasita o el cartílago. Y acá hago lo mismo. Voy ahí. Ya. Golpe seco, se acabó. Chao. Harina, lo tenemos listo, ¿de acuerdo? Perfecto. Damos vuelta a la tabla, lavamos la tabla, con lo que quieras. Sí. Vamos a la sartén. Venga. El pollo 80 mangos, ya te lo dije. Sí, ya está. ¿Qué más voy a poner aparte del pollo? ¿Con qué viene? Unos dientitos de ajo. Dos pesos de dientes de ajo. Exacto. Unos dientitos de ajo. Dos pesos de dientes de ajo. Gracias, Mona. No, por favor. Te dije pollo de champiñón. Bueno, con 200 gramos, cuatro personas comen perfecto. ¿Son caros los champiñones? Los champiñones, mirá, vas a tener 200 gramos, más o menos entre 50 y 55, 60 pesos. Ah, mira. Aproximadamente, ¿de acuerdo? Las alitas me vienen de regalo. Tienen poca cantidad de carne, pero realmente están buenas. Chicos, me lavo, me lavo y en dos minutos me termino esto así. ¡Costa! Acordate, por 250 pesos comen cuatro personas. Yo me llevo una olla hoy. Me voy a buscar otras tres porque no tengo a nadie acá. ¿Cuál es la idea? Mandámelo a mí que no tengo tiempo. ¿En serio? Yo que somos cuatro, vos sos tres. Ah, chicos, yo voy a comer a tu casa. Dale, vení a casa. Ahí va. Bueno, miren esto. Mirá cómo queda dorada la pata. ¿De acuerdo? Fíjate, pata, muslo, queda súper dorada. De los dos, 50. Bueno, champiñones, chicos. Sí. Champiñones. Si están medianos, los cortás al medio, si no directamente, los ponés pequeñitos como están. Para hacer una rica salsa de champiñones, tenemos cebolla, morrón, zanahoria. Lo cortás como quieras. A ver, vas a usar... Pasame un plato para sacarle... Sí, me los corto en rodajitas finitas y como que me terminan achicharrando. Claro, no te conviene. Te conviene cortarlos en cuartos o al medio. Más sabor. Le paso más o menos las cantidades que vas a usar. Dos cebollitas, 15 pesos. Una zanahoria, cuatro mangos. Cuatro pesos. Y un morrón colorado. Está caro, son 10 pesos. 10 pesos. Podés usar uno verde o usás dos verdes que más o menos te va a salir lo mismo. Claro. ¿Cuál es la idea? Dorar muy bien el pollo y en la misma sartén lo que hago es retirar el pollo una vez que está dorado para empezar a cocinar los vegetales. ¿De acuerdo? Con el saborcito del pollo. Claro. ¿Qué me está dejando? En ese sotués o sotuar, en esta sartén básicamente, el sabor ahí. Está muy bien. Entonces, retiramos. Vamos con todo. Chicos, ¿ustedes me creen que en dos minutos termino esto? Siempre te creemos. Yo te creo siempre. Yo te aseguro que lo voy a terminar. Y si no termina el programa igual, así que trata de terminar. Ahí va, perfecto. Se lo damos materia grasa acá. Mirá, ¿eh? Vamos al noticiero para que lo coma. Fijate esto. Vuelvo con materia grasa ahí. Agarramos una cucharita, ponemos ajo picado, cebollita, Sí. Mirá, cebolla. Va a levantar todo el sabor, ¿sí? Del pollo. Dos cebollitas, 15 pesos. Perfecto. Un mollón. Zanahoria. Una zanahoria. Ahí va, se va. Y los champis, chicos. Qué rico. Los champiñones por acá. A ver, vos vas a hacer un rico pollo al champiñón. ¿Cuál es la idea? Empezar a dorar estos vegetales que tomen todo el sabor, todo el sabor que me dejó el pollo abajo. Todos tienen el mismo tipo de cocción. ¿Los vegetales? Sí. Mirá, te va a quedar un poquito la zanahoria, un poquito más dura, obviamente, que la cebolla. Te encanta que quede dura. Pero va a quedar bueno. Te va a quedar crocante y está bueno. La parte está finita. Queda crocante. Vos tenés tiempo, querés hacerlo todo de a poquito. Bueno, podés hacer champiñones por un lado y el resto de los vegetales por otro. Una vez que voy a colocar, que coloco los vegetales, agrego sal, agrego algo de pimienta y le voy a poner un ramito aromático o unas ramitas nada más de tomillo, que queda muy bien, ¿sí? Un poquito, abrizna, de tomillo y algo de romero. Cuando te caen 30 segundos lo puede decir Paula, tipo, Bécov. Te queda un minuto. Decirle que le quede un minuto. Arriba de esto. Un minuto, Santiago. Último minuto. Ay, Dios, no comemos hoy. Un minuto. Un minuto. Tienen que estar terminando sus preparaciones. 30 segundos. ¿30 segundos? ¿30 segundos? Acá pasa rápido el tiempo. Para mí que está contienda la gana, Santiago. Pollito, pollo directamente. Llega, llega, tranquilo. Le pongo el vino, le pongo el pollo, le pongo caldo de verdura, le pongo crema de leche. Ahí está. Estaba fuera. Ahí está. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es? Taparlo, cocinarlo. Por lo menos 45 minutos. ¡Epectacular! ¡Epectacular!